Esta madrugada en el municipio de Ábrego, en medio de lo que sería un acto de intolerancia, fue asesinado Juan Carlos Laza, de 17 años de edad. Información suministrada a Noticias TV Norte da cuenta que el menor de edad departía en el parque principal del Bello Valle cuando a su encuentro llegó una persona y comenzó una discusión. El agresor desenfundó un arma blanca con la cual causó lesiones de gravedad a Juan Carlos, provocando su muerte. El relato de testigos será fundamental para que autoridades identifiquen al homicida y den con su captura. Mientras tanto, la Policía Nacional, a través de la seccional de investigación criminal, avanza con las indagaciones tendientes a identificar los móviles reales del homicidio. Sobre Juan Carlos Laza se conoció que residía en Ábrego, pero que era procedente del vecino país de Venezuela. Al darse su muerte en circunstancias violentas, el cuerpo sin vida del joven fue trasladado al Instituto de Medicina Legal a la espera de ser reclamado por familiares y que estos le brinden cristiana sepultura.